Pues Lola, Lola Salamanca, interesante en cualquier caso, ¿no? Sí, bueno... Controvertido e interesante. Sí, pero al final... No, no te ha respondido. No puede, no puede, no puede, claro. Que ahora vamos a decir que esta vez no te ha respondido. Evidentemente, si tu casa está llena de bolsas de basura y de cosas que arreglar, ¿dónde vas a juzgar? ¿No? Y la controversia, la incoherencia de decir, si un homosexual está maldecido y está hablando de que por qué no se pone a la luz lo bueno que ha hecho la Iglesia y por qué no se saca a la luz todas esas personas que están haciendo cosas maravillosas y que son homosexuales, ¿y qué tiene que ver eso? Si aquí estamos hablando de la calidad humana y de lo que realmente está aportando o una persona o una institución al pueblo, a un país. Lo que pasa, Lola, yo ahí me gustaría, no lo tengo ahora mismo presente, pero hay que, yo por lo menos respeto profundamente a la persona que tiene una tendencia sexual. ¿Quién soy yo para ir? Estoy de acuerdo con las palabras del... ¿Quién soy yo como ciudadano normal para juzgar a nadie por sus tendencias sociales? Otra cosa es cuando una determinada tendencia sexual se hace activismo orientado no a defender los intereses como ciudadanos de ese determinado grupo, sino para apostrofar, para atacar, para criminalizar, para abejar a instituciones como la Iglesia Católica. En este sentido, yo entiendo que representantes de la Iglesia, como el Padre Calvo, se sientan especialmente dolidos con la actitud que han tenido determinados dirigentes de estos colectivos que lejos de tutelar y defender los intereses laborales, sociales y demás de determinadas personas, se han encargado durante todos estos años de crear o generar un clima ciudadano o de opinión contrario a lo que representa la Iglesia Católica. No así, por ejemplo, contra otras confesiones como la Islámica y demás. De ahí, que esas contradicciones generen también o hayan generado un posicionamiento firme y rotundo de algunos representantes de la jerarquía católica, no, jerarquía no, del clero como es el caso del Padre Calvo. Es una pena que dentro de todos los movimientos que empiezan con muy buena voluntad y con una dirección muy positiva, que siempre hayan grupos... Ambientes a los foros de las redes sociales, los foros donde... Grupos extremistas. Grupos gays, lesbianas, los términos que se emplean para referirse precisamente a los representantes de la Iglesia y demás, absolutamente vejatorios. Porque yo pienso, Armando, que cuando uno quiere dar a conocer un valor o un camino o a un partido político, o sea, de la iglesia, o sea, de lo que se genere, en el transcurso, cuando uno va caminando, se degeneran los valores iniciales. Eso pasa en todo, eso es algo que yo he visto a lo largo de mi vida en diferentes campos y en diferentes grupos, que llega un momento donde se degenera todo, porque empiezan a entrar las personas que realmente están enfadadas y se sienten agredidas y quieren responder de la misma forma. Entonces, al final, terminamos chocando, terminamos discutiendo, terminamos tirándonos los platos a la cabeza en vez de sentarnos a dialogar, porque no sabemos dialogar en España. En España nos sentamos a discutir y a tirarnos de los pelos y a ver quién grita más. No nos sentamos a dialogar y a hacer alianzas positivas para un objetivo común, que es mejorar en cualquier caso. El diálogo no siempre conduce a la resolución de los problemas. Sentarse a dialogar con un talibán, con un integrista, o con un separatista catalano, vasco, me temo yo que... Pero en cambio ahora los jóvenes de las nuevas generaciones sí que están haciendo. Yo veo muchos vídeos en las redes donde salen jóvenes de todas las religiones, de todas las etnias, defendiendo, por ejemplo, a la mujer. Hay un vídeo en las redes, precioso. O sea, nuestra generación está realmente luchando por que haya paz. Yo hablo con los niños, con los adolescentes, y están deseando, pero es que hablas con los adultos y detrás de una persona agresiva y que está peleando en el fondo, quiere paz. Oye, una pregunta que le he leído en alguna de tus intervenciones y me llamó mucho la atención. La contesta después del testimonio de nuestro siguiente invitado. Llegó a decir, Lola Salamanca, esto me lo tienes que aclarar, se puede llegar a maltratar a un hijo con el amor. Entonces me quedó grabado. Luego me explicas por qué.